A mí me gusta más gozar en la frontera Donde la gente es más sencilla y es más sincera Vivir mejor, estar mejor y se supera Porque la gente es más sencilla y siempre espera Aquí es todo diferente, todo, todo diferente La frontera, la frontera, la frontera A mí me gusta más gozar en la frontera Porque la gente es más sencilla y siempre espera Vivir mejor, estar mejor y se supera Y todo logran porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo, todo diferente La frontera, la frontera, la frontera La gente no se mete en lo que no le importa Todo respetan cada quien vive su vida Lo más hermoso de vivir en la frontera Es que mi gente cada vez es más unida Aquí es todo diferente, todo, todo diferente La frontera, la frontera, la frontera A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más feliz y siempre espera Vivir mejor, vivir mejor, estar mejor y se supera Y todo logran porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo, todo diferente En la frontera, la frontera Hay ya 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 A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más feliz y más sincera Me gusta cómo se divierten y cómo llegan Y todo logran porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo, todo diferente La frontera, la frontera, la frontera La frontera, la frontera La frontera, la frontera